Son frescos, con personalidad y han pasado por el examen de un amplio jurado especializado, pero sus méritos no se quedan ahí. Ninguna de estas botellas de vino cuesta más de 10 euros. Escapar a la crisis disfrutando de una buena copa nunca fue tan fácil. Son auténticos, son personales, son vinos que transmiten mucho, pero por menos dinero. La crisis también abocó un poquito eso a las bodegas, a hacer mejores vinos, porque una franja poco más se se puede. En su tercera edición, este concurso de vinos económicos vuelve a mostrarnos de un solo vistazo cuáles son las 10 mejores botellas del mercado en relación calidad-precio. El único requisito es que el vino esté en el mercado a un precio de menos de 10 euros. No están tan bien valorados, no se ven en tantos sitios, no se ven en las revistas tanto. A veces te encuentras viños con unos precios desorbitados y que a lo mejor no están a la altura de ese precio. Detrás de esta original iniciativa está él. Mariano Fisac y su blog Mineurismo Gourmet nos enseñan cada día cómo podemos disfrutar más por menos dinero. Algo de agradecer en estas fechas. La idea nació pidiendo un poco a los internautas que nos propusieran vinos, vinos que ellos conocieran y que mereciera la pena destacar. Y luego también le dimos la oportunidad a las bodegas de que nos pudieran presentar sus vinos a concurso. Junto a él en la confección del ranking participaron otras linteras de personalidades contando con bodegueros, productores y enólogos. No lo tuvieron fácil para elegir entre más de 300 marcas de toda España, pero al final el primer premio se quedó en casa. Quiere decir muchísimo para esta zona. Creo que hay un potencial brutal que aún está por explotar. A pesar de ser esa línea de precio, la capacidad que tienen para demostrar de dónde vienen, para demostrar tipicidad, frescura... Ahora que los conocen solo les queda cerrar los ojos y dejarse llevar.